Ruta Vinotinto es presentado por JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirse. Acompaña a la Vinotinto con Ari Tours por toda Sudamérica. Sport Travel, la agencia oficial de Ruta Vinotinto para las eliminatorias. Ruta Vinotinto, Petrocelli, Ruta Vinotinto, cinco estrellas. Bóntate en la Ruta Vinotinto, aquí está Petro con la Ruta Vinotinto. Síguelo a él. ¿Qué tal mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible. Esto es un nuevo capítulo de Ruta Vinotinto Express. Les saluda a Fernando Petrocelli. Felices porque hoy Darwin Machís en España ha anotado doblete con el Cádiz. Victoria 3-1 frente al Villarreal en condición de local. El primero de penal. Eso habla de la importancia que ya tiene Darwin Machís en el equipo. Y el segundo, tras una notable definición, arrancando por la izquierda. Aprovechó el desdoble del lateral, enganchó hacia adentro y la definió al segundo palo con un derechazo cruzado inatajable. Como tantos goles ha hecho con esa modalidad, con esa estrategia, con esa técnica en el fútbol español. Llegó a 50 goles en España, Machís. Contando sus etapas en segunda, con el Cádiz, con Granada. Y un número redondo para una temporada sencillamente espectacular que le permite a Machís soñar con la titularidad. Y no es soñar, estoy utilizando un término quizás demasiado alejado de la realidad. Pensar en la titular. ¿Cómo Machís no va a titular en Barranquilla con esta actuación luego de los dos goles frente al Villarreal? En las vísperas del partido frente a Colombia en Barranquilla. Yo siempre he dicho, el jugador venezolano cuando está a punto de viajar y reportarse con su selección, entra al campo en Europa, en Sudamérica motivado porque tiene el viaje a la vuelta de la esquina y porque sabe que tiene una gran actuación con su equipo, le puede posibilitar ser titular en el inicio de la eliminatoria. ¿Dónde estará Ruta Vino Tinto? Hoy estamos en el puente de Brooklyn disfrutando de una semana maravillosa con amigos fantásticos del US Open. Aquí tengo mi familia del US Open, he visto el Disney del tenis dos días y ustedes van a ver el Disney del fútbol porque sí, ojalá sea Disney esta eliminatoria para nosotros y no una historia de caza de terror como lo fueron los dos últimos premundiales. Ruta Vino Tinto desde el domingo en Barranquilla para la cobertura del Colombia-Venezuela. Gracias a jueganlinea.com, el lugar más seguro para divertirse. Y gracias a nuestros amigos de Ari Tours y Sport Travel. Ari Tours te pone el hospedaje, te lleva a toda Sudamérica y Sport Travel te invita a recorrer los aires de nuestro continente siguiendo a la selección nacional. Y algunas sorpresitas más que les vamos a contar más adelante. Ruta Vino Tinto el domingo en Barranquilla inicia la ilusión, el camino eliminatorio para acercarnos al Mundial 2026. Y pendientes que haremos live diarios desde Barranquilla y cuidado si no son de a dos. Combo de live en Barranquilla con Juan Andara que nos estaremos reencontrando con él si Dios quiere en algunos días. Abrazo gigante, rutero. Ya viene análisis de la lista de Colombia, el 1 a 1, la pizarra previa y todo lo demás. Nos vemos muy pronto y con esta hermosa panorámica y con la cámara de mi gran amigo y hermano Fortunato Gileandi. Les mando un abrazo gigante. Pendientes con Ruta, contentos por lo de Machís y también por esa buena energía que se respira al inicio de la eliminatoria. Ojalá que nos salga todo de maravilla. Es nuestro más sincero deseo. Eso sí, cuando nos toque ser severo y criticar y analizar, pues también lo haremos. Esperemos que hablemos de cosas buenas. Ese es el deseo de todos acá en Ruta. Chao, chao. Abrazo grande. Ruta Vinotinto es presentado por JuegaenLínea.com, el lugar más seguro para divertirse. Acompáñala Vinotinto con Ari Tours por toda Sudamérica. Es por Travel, la agencia oficial de Ruta Vinotinto para las eliminatorias. Aquí está Beto con la ruta. Vinotinto. Síguelo a él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!